Me trae pesadillas Es espectacular Buen día Oscura como vos, Lu Sí, tal cual Tenemos un tema ahí con tu productora ¿Cuál tema? No, lo termino de detectar, hay como una mala vibra No, de alguna manera Un sedimento de mala onda O sea que fue productora mía, ¿no? Tuvo fuego Algo quedó Gran productora, Lupo Gran productora Teníamos a A Pablito, ¿no? Pablito Schneider Un beso grande Pablo Schneider viene de Nelson Claro, correcto Legendario Junto a Pablo de León eran los dos Pablos En Radio El Mundo Dos Pablos Hemos convivido con los Pablos en Radio El Plata Pablo Schneider Gran productor Muy cuervo Muy cuervo Fanático Escucha siempre además Le mandamos un beso Hoy hablamos con Nelson y le pregunté Si esto tiene arreglo No, me dijo El verdadero, ¿no? Este Chanta, ¿no? El verdadero ¿Cómo? El mismo, él Ah, ah Sí, 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 por supuesto No tiene arreglo No tiene arreglo Cumplió con toda la formalidad Es como Bella Mañana para todos Ah, es un divino, Nelson Hoy estamos contentos Lucas está contento porque va a ir a ver a Visa A Luisa Ajá Ah, mira que bien ¿A quién? ¿A Visa Rapa Ah, Visa Rapa Ah, ah ¿Cómo? Explota todo esta noche ¿Sabés quién es Visa? Sí, por supuesto Tal Duque y todo Capo Total El rey argentino El que se lleva las divisas Ah, es verdad Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Ubicás a Visa Rapa, ¿no? Por supuesto A ver, decime un tema El de Shakira Muy bien Me cagó, me cagó, me cagó Es más Conozco mucho al Duque Y conozco mucho a Emilia Emilia Mernes Exactamente Bueno, es tu amor imposible Bueno, podrías hacer algo, Marcelo Se va a enojar mi novia Pero un cafecito podemos tomar Es muy bonita, Emilia Encanta Bueno, a ver Como poder, puedo No, bueno No sé si debo ¿Tenés el trato con Emilia? Sí, sí, sí ¿Tenés el WhatsApp de Emilia Mernes? Sí Y tengo fotos con ella Y ella le ha mandado mensajes Mensajes a mis hijas ¿Y tu esposa no te dice nada? No, porque somos todos amigos ¿Sos amigo de Emilia Mernes? Título de la nación Soy el de Maluma Y su manager Su manager es uno de mis mejores amigos No, pero el manager no nos importa Claro Nos importa a Emilia El manager debería intervenir en este asunto Ah, ¿tiene que intervenir? Sí, obviamente No lo quería invitar a la fiesta, pero bueno ¿Qué pasa? Que yo no lo puedo pedir a ella No lo puedo pedir a ella No puedes puentear, claro Tienes razón Qué barba Me parece muy talentosa Desconcertante Mira, si encuentro acá en videos Pasa que tengo ¿Por qué uno tiene 15.000 fotos en el curso? Sí, porque tendemos a sacar muchas Guarda, guarda todo Antes cuando era Tengo que borrar Sos acumulador Sí, tengo que borrar Y nunca tengo tiempo Porque si yo busco en videos Hay que mandar a la papelera Y en la papelera vaciar Claro Qué ordenado Qué tecno que está A ver, espera un poquito Me va a costar mucho trabajo Pero te lo prometo para el lunes Vale Un testimonio de Emilia Que tengo acá He comido con ellos ¿Señor? Mira vos Qué bien le fue además ¿Qué copada? Los dos son muy copadas Mira vos ¿Y a Visa también? ¿Lo conoces? No, no, no ¿Al Duki? ¿Al novio Emilia? Sí, sí ¿Serio? ¿Hay un diálogo Longobardi y Duki? Sí, es increíble Es un choque generacional Un crossover terrible Es como raro Bueno, ustedes son los raros ¿Qué sí? No No tiene nada raro Claro Abran sus cabezas Los conocí a los dos En una comida Mirá ¿Cómo pongo encuentro acá? Mirá Nada es imposible Mirá la cantidad de fotos Ah, pero podés buscar por la cara ¿Dónde está Wally? Con la lupita Sí Nada es imposible Te prometo para el lunes Ahí está Los conocí a los dos Era una cena hecha por el canal Univision en Estados Unidos hace un par de años Ah, mirá ¿Esto es Duki? Univision da unos famosos premios que se llaman Lo Nuestro Ajá Que es toda una ceremonia espectacular en Estados Unidos Con este... Invitan a todos artistas y nada Premian a la cultura latinoamericana Claro Y ahí los conocí a los dos Mirá que bueno Mirá vos Y después les hice una gran entrevista ¿Te gusta la música que hacen? Sí, me encanta A mí me gusta todo Vos sabés que, viste Está muy de moda No sé si tenés el videíto ¿Sabes más? Nos ponemos una canción de Emilia a la mañana ¿Cuál ponés? Sí, claro La Chain La Chain se llama Exactamente No sabía Que dice, fui palmol y me gasté 5.000 Fui palmol Bad Bunny, ¿te gusta? Me gusta todo Todo Ahí la tenés ¿Este tema es? A ver, va ¿Vos sabés que acá yo tengo 3.000 y pico de discos, no? No sé si una vez viste esto ¿En Spotify no? No, no, no Apple Music creo que era Apple Music Ah, ok, ok Si vos mirás esto, espera, a ver Artistas, álbumes Mirá como te... Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto ¿Qué es lo que más escuchás? De todo Yo escucho todo Soy amplio Escucho música clásica De determinada época, ¿no? Sí Escucho ópera Mirá Escucho jazz Escucho música latina Mucho rock Ah, sos Escucho soda estéreo Muy eclectivo Soda estéreo Este, Spinetta Mirá Pedro Aznar Y llegás al Duki Y llegás al Duki Pasando por Emilia Llego a A Dugalipa y a Dugalipa Mirá Me encanta la amplitud Marcelo reggaetonero Sí, sí, sí Bueno, hay que Es que hay que ser amplio ¿La conga? No, me gusta todo Todo ¿Qué persona? Es más No, no La teila M La teila M Ponía algo de la teila M Es el término que se puso muy de moda hace unos años Es el término binario Sí, claro Sí Bueno, que te guste una cosa No te puede gustar la otra ¿No? No, no Vos sos no binario Yo soy no binario En el sentido Amplio de la palabra Musical Claro, claro Multipolar En muchos sentidos Claro Creo que es mucho mejor ser amplio que ser cerrado Es el síndrome de De claro Escucha, esto es la T y la M Es el tema que le hicieron a la selección Lionel, ¿se acuerdan? ¿No? De esto Sí, me encanta Esto Creo que lo pedí Pumbia, perro En tu fiesta, Leo Que hiciste en Rosario Sí Pediste que vaya a la tele Sí, ahora Sí, porque fueron los palmeras y Ah, los palmeras Que bien cantan Nos abrazamos, nos besamos Me contás que es Corona, pero No Mirá, si vos ves Vas a mis últimas agregadas Sí Hay una mezcla De cualquier cosa Contá Por ejemplo Justin Wellington Un músico de Papúa, Nueva Guinea Ahí me mataste Sí, lo conoces seguro el tema Nosotros lo ponemos al tema del programa No, pero yo no sé quién es Estoy descubriendo algo Que es que yo te veo a la noche Pero vos no me escuchás a la mañana Sí, sí, te escucho Pásate un temprano Este tema es el de los nenitos Estoy levantando Me estoy levantando La música La música de los De Papúa, Nueva Guinea Los nenitos de África Ah, totalmente ¿Cómo llaman los nenitos eso? Sí, africana no sé cuánto Es para que cada kids No sé cuánto son geniales Eso sí, te gusta Después acá tengo, por ejemplo En las últimas agregadas Tengo a Elton John y Dua Lipa A J Balvin Mirá A Selena Gómez Ah, ¿por qué? Selena Gómez La verdad me sorprendido Sí, yo estoy sorprendido Me sorprendido ¿Esa música está toda paga, Marcelo O es pirateada? ¿Quién? No O es un defalco Tengo a Weekend Tengo a Balbani Con los palveras Estuvo de color Tengo a Jara Tengo a Maluma Tengo, qué sé ¿Qué nivel? Dame algo a Balbani No sé lo que tengas A Raúl Alejandro, por ejemplo Ah A CK ¿Esto te gusta? Mirá Yo no entiendo lo que dice Habla como vos te saps Sí, sí Es así ¿Tenés el audio de Martín Bossi? Habla, bro Escucha Lo conoces a Martín, ¿no? Sí, obvio Capo Escucha Tiene un tutorial Escucha de Martín Bossi El tipo que gana Grammys en el mundo se llama Bad Bunny Viste vos Freddy hacía I want you Él hace Vos Tessa No tiene ganas ni de tanto Sacame a Freddy Mercury Sos un ignorante Escucho mucho a Coldplay Escucho mucho a rock británico Coldplay me encanta Escucho mucho a Steve Hackett Me gusta mucho David Gilmour solo Como solista Gran músico Tal vez de los mejores Me sorprende lo ecléctico que sos La cantidad de biblioteca que tenés Conciertos de Rachmanino Oferas de Puccini De Verdi Mirá vos Escucho todo ¿Incorporaste terminología? Por ejemplo Vas a Carlito y le dices ¿Qué haces, bro? No Todavía no te pasa eso No, no, no ¿Qué haces, pa? ¿Qué haces, pa? Hola, bro No decís, pa, así como dice abuelo No, no Eh, puede ser, porque no ¿Qué haces, papi? Papi sí Papi es tuya Tenés que meter un bro, Marcelo Un dajo en Fiboli Hola, bro Hola, bro Así le digo a Fiboli ¿Qué haces, viejo? Así ¿Qué haces, viejo? Usted, presidente ¿Cómo andás, falopeli? No ¡No! Falopeli Digo yo ¿A quién le dices falopeli? A todos, en general Los pibes de hoy Falopeli, ¿no? Sí ¿Cómo andás, falopeli? No, le iba a decir al presidente Viste que el presidente escucha a Spinetta Este... León Gieco Todo rock nacional Sí, baglietto Del baglietto Presidente, debería Color sepia Ampliar Hay que ser amplio Ayornarse Ayornarse como Longobardi Me gusta mucho el arte La música Ah, lo vi ayer Y eso creo que le hace muy bien al país Tener un presidente Que disfrute de... Del arte De las cosas De las cosas simples de la vida De cantar De tocar la guitarra Y tener esa sensibilidad De un repertorio muy pequeño Eso es lo que digo Y se quedó ahí en los 70 Es un repertorio que arranca con Litonevia Claro Y que termina... Y que termina... En los Gypsy Kings Ah, mira Es así Pero es muy... Es un repertorio que... No, señor mío Estuve en Mar del Plata Pero... Quería justamente decirles Que me he juntado ayer ¿Por qué me junté? ¿Por qué salió la foto con Sergio? ¿Por qué salió la foto? ¿Por qué se difundió la foto con Sergio En las redes sociales? Es interesante Porque nos juntamos para demostrarle Al mundo A los periodistas Y a la oposición A la maldita derecha ¡Sequeará! ¡No! Tranquilo Que nosotros nos juntamos para cantar Mirá Y acá está la prueba En un pase que es tan... 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 Que es ecléptico Y es tan musical Yo les vengo a presentar la canción Que armamos con Sergio Ah, muy bien Porque somos los Gypsy Chris ¡Cantamos juntes! El arte ¡Hable bien! Cantamos juntos Juntas y juntes La versión de Volare ¿Pero qué es? ¿Dolares? A ver ¡No! ¡Dolares! ¡No, claro! ¡Dolares! ¡Claro, claro! Escúchelo Ya soy feliz Y el PJ no volverá más Ahí va ¿Eh? Cristina y Máximo Volviéndose a Santa Cruz ¿Qué es eso? Y de imprevisto Los precios El sueldo me lleva ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Que no hay dólares Aumenta al infinito ¡Muy bueno! Muy bueno Vamos con todo ¡Dolares! ¡Oh! ¡Fantare! ¡Oh! El blue anda como el bus Me operan Nike hijos de bus Y volando, volando Los precios de todo Están mucho más altos que el sol Veo alejarse las metas Que me exige el FMI Y amenazo con que si me voy Todo llega a su fin ¿Estás ahí? ¡Dolares! ¡Oh! Aracres ¡Oh! ¡Oh! El blue aumentó como el Q Estoy más solo que Kung Fu ¡Vení conmigo, Alberto! No, no, no Yo no quiero quedar pegado A este fracaso ¡Que vuelva Guzmán! Un gobierno parecido No habrá nunca más Seguro Todos haciéndome memes Que soy un boludo Pero yo caigo Y a todos conmigo Me llevo En todo el Banco Central No hay ni un dolarcito ¡Dolares! ¡Oh! Faltaré 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 El blue anda como el blue Estamos hasta el caracú El blue está rindo chupar el caracú El blue hoy anda como el blue ¡Esa! Al final sabía más voodoo ¡Esa! Es parte y se hace la voluntad La derecha Nos darán un voleo en el cu Nos va a quedar como un yandú Me va a dar un patatón Mejor me tomo el buquebur Que el último apague la luz ¡Bravo! ¡Qué talento! Buenísimo, buenísimo Acá por lo menos ha pillado un poco el repertorio Esto es música italiana, ¿no? Claro, claro Claro, va a ser en Domenico Maduño Después le inmortalizó a Di Martín, ¿no? El señor Rottenberg Con Rottenberg eso, claro David Rottenberg Muy bueno, presidente Espectacular Muchas gracias Dólares Además, qué buena entonación ¡Claro! Porque esa es la de dólares Hay que levantar el tonito Claro, claro, claro Pero esa es la creatividad que generan ustedes Todos los días Yo por eso valoro este encuentro Porque ustedes Dejan de, por un lado, de tirar mala onda Y se juntan por el... Es lo que tenemos que hacer Le digo a los de frente de todos Tenemos que estar juntos Hoy en Mateu, por Zoom, les voy a decir ¡Vamos juntos! ¿Se baja o no se baja, presidente? No, no En un episodio nunca visto Que es el partido que el presidente preside Le pida que se vaya Sí, sí, sí Nunca, nunca visto Y por Zoom Claro Ni siquiera pone la cara O sea, no renuncia a la candidatura por Zoom hoy No les voy a dar el gusto Vamos, eh Y me parece que lo van a sacar igual Yo no renuncio a los honores Ni a la lucha Exactamente Ni a los viáticos Una pregunta, una pregunta ¿De qué se reían ayer con Massa? Se reía más el presidente que Massa Claro Y sí, porque... Sí, claro Él pensaba que se iba a despegar de mí Pero... ¿Viste la fotita cuando le pongo la mano? Esa mano es... Esa mano Vení con... Somos lo mismo ¿Qué más sabana? Faltaba que le ajustara la corbata Este... Tóxica ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto abrirá hoy, no? No, no me pregunto Lo escucha Johnny un ratito Y dice... Si Dios quiere, mantiene 4.32, ¿no? Claro, el problema es que se ocupe el ministro, obviamente Por eso Por eso A mí me lo vendieron como este Tiene diálogo con todos De la Maradona Bueno, ahí está Ayer lo veía Maradona, Juan En el 94 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué viernes? ¿Qué viernes que tiene el presidente? ¿Qué va a ser haracri ahora? Pero sí Por un ratito Pobre, pobre ¿Cómo lo mandó en cana? Esperemos que... Esta empresa que es tan grande, Alfa Media Que está incorporando CEOs de todos lados Ajá Que lo incorpore como CEO Ah, ¿por qué o no? Sí ¿Tiene la posibilidad de incorporar un gran CEO? bueno acá hay varios yo conocí tres ya al lado de la oficina de infante que vaya a Aracri es cierto yo leí esta mañana una frase que si la dijo Aracri le parece que tenía razón con el que decía que su plan era muy loco en dos meses esto es inmanejable che pucha la tele dice que no voy a ser candidato me estoy enterando me entero por los canales de televisión bombazo que veníamos contando antes de la reunión a ver a ver tweet de Alberto Fernández pongamos el video tweet de Alberto Fernández mi decisión lo podemos poner en vivo 5 minutos tuiteó Alberto Fernández mi decisión querés que lo ponga de acá si dale lo ponemos de allá lo que vos me digas lo están cargando lo están cargando ajá pero anticipa hay un video en el que está con Néstor Kirchner diciendo que se baja no va a ser candidato a presidente lo escuchamos dale estamos en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la nación tuve el enorme privilegio de llegar con él a la Casa Rosada y ser también testigo de su gesta hoy hace casi 4 años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones del 2019 dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino cuando me tocó asumir la conducción del país estábamos una vez más en una situación límite todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles recibimos en 2019 un país endeudado en recesión en default con alta pobreza e inflación y debimos enfrentar una pandemia mundial una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía en medio de tantos avatares volvimos a crecer construimos viviendas como nunca se había hecho hicimos obra pública en todo el país algunas estratégicas como el gasoducto Néstor Kirchner ampliamos derechos para las mujeres y viciencias fortalecimos la ciencia y la educación y también revitalizamos el aparato productivo defendimos nuestras posiciones en los foros internacionales somos protagonistas del destino latinoamericano y tendimos puentes todo eso Marce es la introducción si querés avanza al minuto 6.50 por ahí del video y ahí vas a escuchar la parte final que es la determinante a ver electoral tan procliva de los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes podemos efectuar desde los espacios públicos todos y todas un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos nadie debe dejarse engañar no todo es lo mismo en la política aquellos que pregonan libertad son los que más se hacen para establecer un sistema socialmente injusto el próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en la zona por el voto popular trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa con equidad y felicidad para todos y todas bueno se terminó lo más interesante de todo se terminó Alberto Fernández lo más interesante de todo ¿sabes qué me parece? la música sí, sí, sí la música épica una cosa épica sí, sí, sí el martes el renunciamiento histórico él cree que es él cree que es una especie de Evita Perón que se está bajando para por el beneficio de la patria y la verdad que sí notable es el último de los moicanos sí, sí, sí bueno se veía venir esto ¿no? que Alberto no iba a ser candidato a presidente bueno qué sé yo creo que sí por eso se hablaba de Scioli últimamente ¿no? como que el candidato podía ser Scioli de ellos bueno ahora vamos ahora se abre todo ahora se abre el juego la información que nosotros tenemos es esa que Scioli con Tolosa Paz podría hacer una fórmula para enfrentar a un candidato kirchnerista que podría ser Massa con Guadalupe es raro también como bombazo digo a nivel comunicación política que ayer se juntó con Massa y al otro día se baja pareciera un chiste perverso de la política obviamente Massa no lo bajó yo tenía esa información que ayer Massa le había dicho tomaste alguna decisión y él le dijo que no claro y al otro día y al otro día este video seguramente está tirado si llegue unas horitas a hacer ese video o lo hicieron hoy a la mañana o lo hicieron ayer a la noche estaba recontra editado o sea que tuvo que grabar el off taparlo con imágenes para la gente que no lo ve puesto radio él no aparece es todo un conjunto de imágenes de Néstor es su voz en off y ya hay un tweet de Gabriela Cerruti que dice primero la patria claro es un renunciamiento histórico como Evita y Alberto claro primero la patria segundo el movimiento por último los hombres muy bien bueno bombazo bombazo para vos no lo es para mí sí es presidente trascendente ¿te parece? habitualmente es primero los hombres segundo el movimiento y por último la patria esto ha sido históricamente no recambie nada no no el escenario político va a ser igual van a tener que encontrar un candidato pero es la primera vez que un presidente peronista no puede ir por la reelección no puede Cristina fue Néstor falleció Menem fue era como medio obvio bueno ahora lo interesante es que el presidente por ahí a ver qué es lo que va a hacer de acá porque qué hace ahora y ahora se le va a complicar bueno qué hace ahora complicado ahora se le va a complicar entonces yo creo que él debiera leer con atención el documento de la CGT que tiene unos pasajes muy importantes a ver bueno CGT está convocando que hagamos algo porque esto se termina mal bueno bienvenido a la CGT se despertó también importa sí por ahí se despertó sí bueno sí tuvo tres años y medio no importa sí sí para que se despertó sí y le advirtió al presidente que esto termina mal ¿no? especialistas en crisis los muchachos olfato ¿no? olfato especialistas pero a ver una cosa no quita la otra por supuesto sí sí estos tipos son unos acomodaticios todos los bosquitos son dinosaurios todo pero pero el contenido del documento titulado estamos a tiempo es un documento importante ¿no? donde plantea que algo hay que hacer rápido ahora ¿qué va ok qué va a hacer Alberto si acaba de decir que no es candidato a la reelección acaba de perder el escasísimo poder que tenía ya está terminó o uno tiene que decir el 21 abril que Alberto Fernández políticamente no existe más sí ya es cierto eso también es cierto que tampoco existía más hace el 21 enero digamos ¿no? no por el el nivel de degradación que el mismo aceptó someterse ¿no es cierto? pero bueno algo podría intentar ¿no? ¿qué puede hacer? masa puede hacer algo buscar una buscar una transición acordada consensuar cuatro o cinco medidas con alguien con algún sector de la política de las empresas de la CGT para que esto no termine en un descalabro final es lo que todo el mundo piensa que va a pasar en el colapso porque el colapso porque el colapso que puede servir en el corto plazo para dirimir un conflicto político siendo que yo veo a la crisis como un insumo de la política la usan no la resuelven el colapso después dura diez años claro o sea no es broma el colapso no, no, no no es un ratito a ver no es un ratito es que se hunde se hunde más es un quiebre y tarda mucho los colapsos nos ha tomado muchos años y mucho costo vivimos de colapso en colapso y además después hay que ver cómo se sale del colapso porque las experiencias que hemos tenido tanto en el 89 y en el 2001 no necesariamente se pueden repetir mira hay una figura que contempla la constitución yo entiendo tu punto de vista de nivel absoluto de descreimiento que yo comparto y yo efectivamente creo que esto puede ir a un colapso pero hay un formato constitucional para al menos intentar resolver en parte este conflicto que es el jefe de gabinete consensuado con el parlamento ese fue el sentido con el cual Alfonsín coloca esa figura nunca se dio nunca se usó para eso la figura de un primer ministro exactamente esa era la idea original exactamente entonces yo no tengo en este momento noción de quién podría ser es muy interesante lo que planteas pero bueno siendo que el presidente no está en condiciones yo ya te entendí claro pero lo trato de reentender vos lo que decís es de acá hasta el 10 de diciembre algo hay que hacer porque si no el país va en franja de cadencia va a un colapso cuyas dedicaciones pueden tomar una década y de acá a agosto no a diciembre exactamente la fecha es el 14 de agosto como decimos siempre acá hay que llegar a las PASO entonces es una idea usar lo que se llama la jefatura de gabinete obviamente como una especie de unidad nacional alguien que represente a lo más posible de los sectores ¿no es cierto? una especie de puente obviamente que yo no sé quién hola no 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 usted no usted que dice ahí eso tenés que explicar voy a crear un nombre pero no porque me aparezca este nombre sino porque habría que buscar una figura de este nivel ¿no? un tipo como la baña ponele yo pensé que iba a decir un tipo como de la sota que falleció bueno bueno ¿entendés en qué punto? bueno sería parecido un gobernador de mucha envergadura si es que queda alguno un Schiaretti tampoco es difícil alguien que además tenga la voluntad de asumir un desafío catastrófico ¿no es cierto? como es llevar esto a un tipo bueno se lo vas a tener que explicar a Sergio que hoy se debe estar sintiendo el dueño del gobierno claramente en este momento Sergio se debe estar sintiendo en eso la foto era eso bueno por eso por eso la frase de Maren el gobierno se termina cuando se da masa se bajó Aracre se bajó yo cuento los que se bajó a ver ¿quién más se bajó? se bajó Alberto Cristina se bajó Sergio querido uno día más así te voy a bajarte vos también durísimo durísimo pará viene el fin de semana viene el fin de semana que malo tiene razón agradezca que hoy es ministro todavía me pido un ministro dólar 4.30 ¿cómo abrirá el dólar hoy? tal vez bueno yo no tengo idea en quién puede recaer semejante situación Daniel Schiele no no figura menor figura menor pero vos decís que el peronismo permitiría eso Marcelo un cuerpo colegiado de toma de decisiones esto es inviable hay otra para escuchar vamos a ponerlo al revés lo que planteo yo es inviable nadie lo aceptaría nadie lo permitiría no se puede y bueno ok nos vamos a un quilombo chino hay otra es buena la alternativa tenemos tenés un presidente que acaba de perder su me parece muy entretenido a ver muy entretenido como ocurre todos los días en la Argentina relatar como si fuera un partido de fútbol el camino a una tragedia eso lo vemos todo el tiempo está fenómeno ahora bien la tragedia va a llegar y la tragedia si ocurre nos va a tomar una década si es que nos toma una década si es que la Argentina no queda así yo creo que la tragedia ya ocurrió lo que vos decís es que podría ser peor que esto ya explotó Argentina tenemos un descalabro económico de características colosales que que hace nos hace pensar en un país inviable vos pensá el nivel de poder político que haría falta para resolver el despelote que tenemos enfrente es imposible es imposible hasta de construir eso pero seguime con esto un dólar a 430 no importa y una inflación del casi 120% no es que ya explotó todo no explotó ya hierve no explotó hierve y que sería explotar y bueno lo que pasa es que es claro es decir que la gente que la gente eventualmente ya directamente no quiera tener pesos en el bolsillo y ahora tampoco bueno ahora todavía todavía estás en una dinámica finalmente de una inflación al 7 hay una frase ahí que destacan Willy la unidad se fortalecerá con la competencia paso paso de todos modos les pregunto porque yo tampoco lo termino de entender ¿no es mejor esto lo que acaba de pasar con Alberto para la tendría del país que se corra? porque se supone que para ellos es mejor muchos factores más allá de para ellos para el frente de todos es mejor muchos factores económicos dicen bueno ya está lo de Alberto ya fue es un tipo que no se escucha un tibio si ya había sido si bueno pero por ahí en sus ambiciones personales quería competir igual como que se van despejando la cancha ¿no? de todas maneras se va ordenando el panorama el ajuste económico sigue ¿no? y el ajuste el ajuste económico es la inflación y la devaluación pero a ver el metro cuadrado de la gente no cambia con esto el lunes la leche no baja la manteca no baja el arroz no baja esto no le cambia la vida de la gente es un tema político es un tema político se está ordenando el panorama político de un presidente que para mí ya estaba muerto políticamente para mí ya estaba muerto y ahora termina de sepultarse perdón la metáfora sé que es fea políticamente ya está un tipo que es presidente le queda hasta diciembre y no es candidato también es cierto si lo miramos para atrás que nunca fue no, nunca fue no, es más si me permitís perdón yo creo que ¿sabes cuándo muere políticamente el presidente? con la foto de Olivos ese día pero te explico por qué ese día se terminó la palabra el presidente porque era el tipo que nos metía todos adentro nos retaba nos puteaba nos insultaba nos verdugueaba nos vigilaba nos controlaba mientras él hacía eso estaba de fiesta ese día para mí murió determinante dentro de un conjunto de elementos determinantes ahora bien ahora qué hacemos no tenemos presidente y si el 25 de mayo hay operativo clamor por la doctora otra vez Cristina yo creo que Cristina no se va a hacer cargo de esto en este contexto no, no Cristina no quiere saber nada con este gobierno porque ella dice esto no es mío esto no es mío este dólar no es mío esta inflación no es mía cómo va a ser candidata candidata senadora en todo caso eso quién sabe quién sabe pero bueno es evidente que algo habrá que hacer porque falta mucho no es que falte un mes o tal vez tal vez va a haber que aplicar el plan aracre cuál es el plan aracre el 30% desdoblamiento el plan primavera el plan primavera devaluar un poquito ese desdoblamiento cambiario ¿de qué te sirve devaluar un poquito? ganas tiempo o lo haces bien o no lo haces ganas tiempo ganas tiempo tratás de llegar a la elección te quedaste sin dólares tenés que desdoblar el mercado de cambio devaluar un poquito control de precio ajuste fiscal por la devaluación un plan primavera porque hay ciertos hechos que no son modificables para la política es decir nos quedamos sin dólares exacto por más que se baja Alberto esto no esto no va a generar que el trec entre en dólares no, no, no no cambia nada por ahora por lo menos tengo la solución pero por ahí por ahí tengo la solución tengo la solución una candidatura Alfredo Leucón candidato a presidente ahí te bañan ahí te bañan de dólares ahí te bañan ahí te bañan señoras y señores muy buenos días compatriotas ciudadanos de la República Argentina hoy es un día de felicidad de alegría porque se bajó el que violó todas las leyes el devaluador que va a cobrar sus amigos nuevos artificiales estamos de festejo hoy la República goza de buena salud porque los inmorales están viendo que la nueva Argentina no tiene lugar para ello la nueva Argentina que están haciendo se está viniendo la nueva Argentina que voy a liderar Marcelo al fin alguien un gesto Alfredo Leucón gesto de autoridad el que va a cambiar la bandera nacional vamos vamos a ponerle en lugar del sol una banana bueno ya es amarilla es amarilla hay un aspecto interesante que el presidente sea eventualmente cordobés me parece importante la cuna del cambio la docta la República el primer lugar que decidió no venderse el caquismo al cuquismo al caquismo al caquismo Córdoba la linda corazón de mi país late fuerte Córdoba la linda salta la linda no nosotros somos más lindos Córdoba la linda nosotros somos más lindos salta la linda salta la linda Córdoba el ferne en Córdoba hay mujeres más lindas Rodrigo y hay hombres más lindos bailes todo la mona y si no son más lindos te tomás un ferne y lo ves más lindos a todos el cuarteto Córdoba tiene ritmo tiene un cuarteto una propia es cierto que tiene un empuje industrial el campo el campo Alfredo ¿cómo se va a llamar? quita ahí está mira ve ve que es una energía nueva necesitamos la fuerza del interior así bailaba así mira 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 saltan los botones del chale basta el presidente porteño el leuconismo el leuconismo nace el leuconismo ¿cómo se va a llamar el partido político? partido político no el PL el PL partido leuconista el partido leuconista que puede ampliarse hacia liberales claro loco todo sí bueno todo loco 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 el partido leuconista no dialogamos con cuca ese es el eslogan ese es el eslogan no dialogamos con cuca no dialogamos con el que propone el diálogo o un jefe de gabinete moderado ese es el traidor mira apuntemoslo apuntemoslo ¿por qué me mira a mí? sí porque vos vos ya estás proponiendo soluciones moderadas no señores ya probamos con el gradualismo ahora probemos con un shock grandote va a ser terrible ¿qué locura? ¿me puedo pillar con el candidato? por favor esa idea tan binaria yo se respeto al periodismo independiente de eso se trata Marcelo voy a tener un como soy periodista cuando sea presidente los periodistas me van a poder criticar libremente no lo interrumpas no lo interrumpas voy a tener un eventualmente un presidente que fue compañero de trabajo claro es una gran cosa en Radio Mitre en la televisión los echaron dos veces rápidamente colegas de haber sido echados echados duramos una vuelta por denunciar la corrupción una vuelta duramos un programa denunciar la corrupción de Mene y después la corrupción de Néstor batimos un récord ahí duramos un programa pero quiero que sepas Marcelo que cuando llegue el presidente yo voy a ser el presidente y vos el periodista esa va a ser la relación por más que haya años de amistad y además tenemos una cosa en común tenemos un hijo en común ah Diego es como tu hijo te lo cedo como no como no para el changuito que rol va a tener no en mi gobierno no va a haber nepotismo eso muy bien bravo vamos a reponer el decreto del gato que decía no vamos a nombrar más familiares eso digaselo a Tombolini después no no contrate las empresas también a Mauricio no le ponga el primer no va a haber pauta para el uso claro eso no casi acabó todo o que a tu jefe de gabinete a ver atención la pauta publicitaria periodística que sé que tanto les interesa es un tema es un tema se acabó la pauta si ya tenemos medios públicos no podemos seguir financiando medios privados ok eso va a ir para la televisión pública que va a pasar a llamarse otra vez ATL no una idea moderna no no eso no ya existió no la porquería no perdón ATL Argentina Televisora Leucón no este va a ser eventualmente el cuarto presidente que Córdoba le ofrece a los argentinos claro la Rúa no Santiago Derqui claro arrancaste atrás Miguel Juárez Selman que bueno no le fue bien pero bueno terminó como de la Rúa y José Fidero de Corta claro y de la Rúa de la Rúa nació en Córdoba claro nació en Córdoba vivió siempre en Buenos Aires pero tenía un tonito cordobés podría en el futuro imagínese Alfredo la avenida Leucón pero fue siempre candidato la avenida Fidero de Corta siempre fue candidato por la ciudad sí 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 bueno pero no importa Leucón Avenue bueno se lanzó Alfredo una de mis propuestas era el edificio ese el ministerio se mamotreto que hay ahí en la 9 de julio el ministerio de desarrollo social en el Begrano ¿qué va a poner ahí? la cara de Balvin a la Evita comiendo la hamburguesa le podría poner otra cosa Balvin sí viva Balvin vos no viste que está todo el país lleno de nombres Néstor Kirchner Perón nombres de la corrupción no podría usar una una iconografía un poco más moderna de los 90 para adelante Messi justo hablando de iconografía vamos a cambiar el logo de Radio Rivadavia históricamente relacionado con el gallo y la lechuza el gorila y el halcón el gorila y el halcón feliz lo voy a imponer por decreto cambia el logo de Radio Rivadavia por decreto muy bien tranquilo tranquilo es que es un gorila es un gorila quiere banana bueno bienvenido presidente con autoridad es lo que le dice Autoridad ¿podemos presentarlo? sí lo podemos presentarlo yo le pondría trompetas tenés algo como para y ya nos despedimos con esto nos despedimos algo trompeta no clarines así no fue con un presidente anunciado por clarín mira termina mal termina mal vamos vamos amigos y amigas estamos orgullosos de presentar a nuestro futuro presidente Ramito y Ramón representando a los 47 millones de argentinos y argentinas muy bien medio militar habla es el que nos trae la solución a todos los problemas vamos carajo él es Alfredo Leuco ahí está mira ahí está ahí está vamos bro muchas gracias Alfredo Manuel Leuco Leucón Leucón qué hermosa música ya a ver ahí va esto me gusta esa puede ser bienvenido presidente Alfredo Miguel Leuco con los brazos abiertos gracias compatriotas qué me haría si le toca a un parlamento mayoritariamente peronista un clausuro no no pero tiene que ser un demócrata un república no no puede clausurar todo tiene un límite cierro el congreso y tiro gamexa no 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 kilo bueno Marcelo bueno quiero decirle que como primera medida le voy a cambiar el humor al país ya nos cambia porque estamos acostumbrados a dirigentes amargados todos caraculicos no sé por eso los cordobeses son grandes cuentos Alfredo Leucón viene desde Córdoba para cambiarle el humor a la nación bravo 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 espectacular bueno vamos a despedirnos con Carlos Pagni rápidamente no yo quiero bravo bravo no me caes yo vengo a cambiar el país no me caes no me rete no me rete disculpe me disculpe me algún chistecito para ahí está le mando un saludo a Margarita María Disque una oyente premium del pase y dice por favor a ver si podés contar esto Alfredo estaban dos chicas conversando y una le dice la otra ¿sabés Juan? se quiere se quiere cazar Juan el novio pero él piensa que soy virgen entonces la amiga le dice mira cuando yo me casé me compré un cuete le saqué la pólvora me lo puse en la entrepierna y ya en la acción con la fricción y el calor de los cuerpos se escuchó un boom y preguntó ¿qué fue eso? y le contesté que era mi virginidad la amiga desconfiada se compra tres cuetes ocho morteros y toda la pólvora se la puso en la entrepierna ya en la acción con la fricción se escuchó un boom y el marido preguntó ¿qué fue eso? y ella le dijo es mi virginidad que va al cielo y el marido le respondió bueno bajala que se lleva mi pelota que lindo que mueves tú